¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un excelente día, que se les estén pasando súper bien el día de hoy Ya no aplaudo porque varios me han dicho que los he espantado con el aplauso, entonces ya no voy a aplaudir una disculpa a los que los he pues espantado Pero bueno, yo soy Axbeads y sean bienvenidos una vez más a mi canal, a otro video, a otro tutorial Y como ya vieron en el título, el día de hoy les daré algunos consejos para que ustedes mejoren sus 808, así que vamos allá Ok, entonces para iniciar con este video vamos a utilizar este proyecto que tengo aquí, que lo empecé a hacer pues justo antes de empezar a grabar este video Tengo dos sonidos del Omnisphere, el primero es de la librería de Casey Supreme llamada Euphoria y es una key que se llama Planets El segundo igual desde el Omnisphere, pero de la librería de E-Trow llamada Apollo y es una bell llamada Iliath, ok? Ok, entonces ya tenemos aquí la melodía, es la misma melodía en los dos sonidos, tenemos el clap, hi-hat y apuestos para pues agarrar el bounce Y el tempo está en 160, ok? Les voy a poner los sonidos, este es el primero y pues la melodía suena así Ok, así suena el segundo sonido con la misma melodía Ok, es lo mismo y está bastante, bastante fresco, ahora juntos y con el clap y el hi-hat suenan así Bastante, bastante duro, ok? Ahora vamos a proceder a pues a lo que se trata el video Que es los consejos para el 808 y por eso aquí tengo una listita con algunos consejos Ya que luego cuando les estoy explicando se me va la onda y se me van algunos puntos Entonces pues anote ahí algunos consejos que les voy a dar a continuación Y pues ya entonces si ven que estoy volteando para acá o así es porque estoy viendo pues los consejos que les tengo que dar Entonces pues, ok, vamos a empezar Lo primero que tenemos que entender del 808 es que no es un drum, ok? No es un drum, es un sonido melódico Y por lo tanto como todo sonido melódico tiene que ir en la escala en la que pues está tu beat o tu melodía o tu sample Ok, en este caso yo tengo aquí la melodía, entonces nos vamos aquí al panel roll del 808 Y vemos las notas que pues vamos a usar, estas son las ghost notes o notas fantasma por así decirlo Yo recomiendo mucho que las usen para que sepan que notas están utilizando ¿Cómo hacen que aparezca acá atrás esto? Muy sencillo Se van aquí a la esquina, superior izquierda Y aquí en helpers se van a donde dice ghost channel Si lo tienen desactivado pues actívenlo, yo lo tengo activado, si lo desactivo desaparecen Y ya no sé pues qué notas estoy utilizando a menos que sepa mucho de teoría musical y con qué agarre y... Ah va, ya lo escuché, está en tal escala, voy a ocupar esas notas No, yo personalmente no sé teoría musical, si ustedes están como yo Pues sencillo, tenemos esta gran herramienta del FL Helpers, ghost channels, la activan y ya están las notas que están ocupando, ok? En dado caso de que tuvieran un sample Pues yo les he enseñado una forma de sacar de las notas que se envió a Ledison Y irse a The Text Page Regents y todo eso Pero para eso pues hay un video como más específico que de hecho es de mi hermano Rimau Que se los estaré dejando por aquí en una etiqueta Ahí les enseña cómo sacar las notas de sus samples, ok? Entonces pues vayan y chequen ese video si no saben todavía cómo sacar notas de samples Pero bueno, eso es a lo que voy Tienen que estar en su escala, en las notas que están ocupando, ok? No es lo mismo que yo ponga el 808 aquí Suena bien, ¿por qué? Porque estamos ocupando esta nota No es lo mismo que yo la ponga ahí a que la ponga acá arriba Suena mal O a que la ponga, no sé, aquí Ok? Suena mal, no suena en tono Entonces, es el primer consejo Tiene que estar en tono, en la escala Y con las notas que pues ustedes están utilizando para su melodía o su sample Es el primer consejo Ok, ahora el segundo consejo Esto es referente a un error que suelen cometer muchos beatmakers al iniciar Y me incluyo, también así me pasaba Que hacen sus patterns demasiado simples O sea, vamos a poner un ejemplo Hacen esto Por decir, ¿no? O sea, es un ejemplo nada más Hacen eso Que dejan el 808 en la misma nota todo el beat Y todo el tiempo Esto que provoca Que el beat se vuelva aburrido Que se vuelva monótono Que suene plano Que no mantenga la atención del oyente ¿Me entienden? Del artista De la persona que lo esté escuchando Va a sonar mal Entonces, ¿qué podemos hacer para esto? Pues seguir intercambiando notas Que obviamente pues están dentro de la escala de su melodía O de su sample Ok, entonces No es lo mismo eso Que yo les puse ahorita A que hagamos Y no sé Vamos a subir esta acá Esta igual la subimos Ok, aquí se va a ver Claramente el ejemplo De lo que les estoy diciendo Pongan atención a la primera parte Y luego escuchen la segunda Y ustedes deduzcan cuál suena mejor Nada que ver Nada que ver La primera con la segunda De verdad El segundo de acá Suena Suena completamente mal Y esto de acá Le da bastante versatilidad Bastante variedad Y quieran o no Igual es un punto Para que el oyente se quede ahí Que ponga atención Que el 808 está subiendo Está bajando Suena diferente Suena bien ¿Me entienden? Entonces Ese es el segundo consejo Ok, ahora Para el tercer y último consejo En cuanto a la creación de patrones Entramos a un tema A un debate Como bastante frecuentado En este Pues tema Del 808 Y es El hacer O no Hacer slides Yo personalmente No No me gusta Hacer slides O bueno No es que no me guste Simplemente siento que mis beats No lo necesitan Generalmente hago beats Como muy melódicos Y así Entonces siento que Pues como que no les van Los slides A ese tipo de beats Y pues esto es a lo que quiero llegar Depende el tipo de beat Depende donde quieras Puedes llegar con el beat Y todo eso De si le Pongas slides O no Personalmente siento que Los slides son como para beats Más fuertes Más Más trap O sea real trap Saben a lo que me refiero Y también depende bastante Del 808 Que tengan Por ejemplo Con este de aquí Es bastante cortito Si está ponchado y todo Pero es bastante cortito O sea siento que no Que no te da como el margen Para hacer unos buenos slides A que si agarráramos Y agarráramos No sé Ok este El 808 pesado Del trap island Supongamos que tenemos Este Este 808 Que lo vamos a ocupar Por el tipo de 808 Creo que es más Conveniente Más ad hoc Hacer slides Con este tipo de 808 Porque se prestan Para eso Tal vez las melodías Ahorita no son las indicadas Para hacer slides Porque como les digo Son bastante melódicas Y siento que no Pues que no les van Pero Con este tipo de 808 Es más fácil Hacer pues los slides A mi consideración Oh shit Olviden siempre Poner cut itself Ok Aquí vamos a hacer Nuestro primer slide Vamos a Echar esto para arriba Tal vez no suene bien Pero les digo O sea es simplemente Un ejemplo Y que pues entiendan Lo que les quiero dar A entender Supongamos que es un trap fuerte Que es un trap pesado Aquí se le pueden dar cuenta Que no hago slides muy seguido No soy muy bueno Haciendo slides O sea estoy poniendo Muchos slides Como a lo tonto Por así decirlo Pero lo que quiero Que entiendan Es eso Que depende también Del 808 Que ustedes tengan Pues influirá En si hacen O no hacen slides Ok Supongamos que tenemos Ese patrón ahí Vamos a copiarlo acá Y vamos a copiar Este 800 Más bien Este patrón Al otro 808 Que tenemos acá Y escuchen La diferencia Este pues así Es el que El que hicimos ahorita Con el 808 pesado Y ahora escuchen Con este de acá No suena Para nada similar Ni nada O sea Es a lo que Quiero llegar Con ustedes Y con este consejo Es que depende Bastante del 808 Que tengan Depende del beat Que estén haciendo Obviamente A estas melodías No les va Para nada Unos Pues slides Y así Entonces pues Creo que es el tercer Y último consejo Referente a los A los slides Depende del beat Que estés haciendo Depende lo que quieres A lo que quieras Llegar con el beat Depende del 808 Que tengas Y de las posibilidades También que haya Para hacer los Los slides También depende Mucho que practiques Si le quieres Poner slides A tus beats Tienes que practicar Bastante El hecho De ir creando Patrones Que suenen bien Como pueden ver Yo no tengo Mucha práctica En esto No soy muy bueno Poniendo slides Como se pueden dar cuenta Suena De la shit Y es porque No acostumbro A poner slides A mis beats Porque a mi Personalmente No Pues no No me llaman La atención ¿Saben? O sea Igual depende Ahí la esencia De cada quien Y pues todo eso Entonces Pues este es el tercer Y último consejo En cuanto a la creación De patrones Ok Entonces eso fue todo Por los consejos Para cómo mejorar Sus 808 Espero que les haya gustado Que les haya servido mucho Y que hayan aprendido Algo nuevo Si es así No olviden Darle like al video Suscribirse al canal A que ve la campanita De notificaciones De dejar un comentario Diciéndome Qué les pareció el video Consejos O sugerencias Más bien Para futuros videos Sobre qué artista Les gustaría que hiciéramos Un cómo hacer un beat Sobre tal artista O qué video Así como más específico Más informativo De cómo hacer tal cosa En el FL Quieren que les enseñe Déjenlo en los comentarios También recuerden Suscribirse Pues a mi canal de beats Que ya está abierto Y que de hecho Lo tenemos por aquí Que es ActSounds Vayan a suscribirse He estado subiendo varios beats Y estaré subiendo Dos beats diarios Entonces pues vayan A checarlos A suscribirse al canal A darles like Y todo eso Igual recuerden Seguirme en mi Instagram Que lo dejaré En la descripción De este video Y qué otra cosa Ya tenemos BeatStars Ya hay BeatStars Si quieren adquirir beats Ya está el BeatStars Que estará igual En la descripción Del video Y también por si quieren Adquirir el Feelings Guitar Loop Pack Ok Como promoción De que ya lo abrí En BeatStars Y que el pack Ya está ahí En BeatStars Que de hecho está aquí Vamos a dejar la promoción Voy a dejar la promoción Dos semanas más Entonces tienen todavía Esta semana Y toda la otra semana Para adquirirlo Muchas gracias A los que ya lo han adquirido Creo que no se han arrepentido Y de verdad Está bastante bueno Se los repito Una en mil veces El precio regular Es de 20 dólares Ahorita está en 14.99 Entonces está Super super regalado Oh mi garganta Está super super regalado Si lo quieren adquirir Vayan al link Que voy a dejar En la descripción del video Pueden ir Pueden ir No sé Hasta un A un video De aquí De los de beats Y acá abajo En la descripción Tienen el link Ok Que es aquí Adquieren mi Feelings Guitar Loop Pack Se van acá Y pues tienen Brindo algo nuevo O que por lo menos Los hay entretenido Y así entonces pues Nos vemos en la siguiente Y cuídense mucho Bye Música 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 Música